Y yo no tengo nada, si me das vueltas los bolsillos niñas Yo no tengo nada, pero de mí no lo soy yo Y yo no tengo nada, pero tengo tu mirada Pero te tengo a ti Y yo no tengo nada, solo a ti Y yo no tengo nada, solo a ti